Mueva, 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 mueva Tienes que mover esta cunha bien sabrosa Que la copa estaba en pesca, que el bomba socho es la zona Tienes que mover esta cunha bien sabrosa Que la copa estaba en pesca, que el bomba socho es la zona Música Hace el ritmo nuevo que te trago, si te gusta entonces va a bailar, a bailar Hace el ritmo nuevo que te trago, si te gusta entonces va a gozar, a gozar Que la copa estaba en pesca, que el bomba socho es la zona Música 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 Música